Hoy se inicia Utopía Jazz Festival, un evento que le permitirá a los asistentes encontrar propuestas musicales de artistas locales que se encargan de interpretar magistralmente este género. Hay un repertorio que es como la piedra angular del jazz que son los estándares, que son piezas que se llevan tocando hace 90 años. Este festival contará con la participación de la caleña Carolina Calvache, quien actualmente reside en Nueva York, el ensamble y colectivo y la Big Band, entre otros. El festival viene de fiesta, es una fiesta de músicos que ante todo queremos defender el género, o sea que sea un festival de jazz. Los amantes de este género podrán disfrutar del jazz tradicional, latino, fusión y contemporáneo. El jazz es una música excepcional, es como la música total, hay subgéneros del jazz para todos los gustos. Nos hemos preocupado en Utopía, va a estar variadito, va a haber jazz latino, va a haber jazz fusión con el ensamble de la fundación, el colectivo, va a haber jazz tradicional. Utopía Jazz Festival se realizará desde hoy hasta el próximo sábado 25 de julio en el Auditorio del Centro Cultural Confandi y en Punto Baré. Para conocer la programación completa pueden visitar sus redes sociales. Pacífico Noticias tiene pases dobles para los televidentes que llamen ya a nuestro teléfono 371-7350.